Hola, mi nombre es Miguel Gordo, estudiante del ciclo formativo de grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica en Selección de Jarabanchel. Y vamos a hacer un dimensionamiento de una instalación fotovoltaica gracias al programa de Solener Soluciones Energéticas. Para ello le damos aquí a Cálculo, Electrificación y Doméstica. Cuando obtenemos, le damos a esa tecla, nos salta esta ventana en la que le vamos a indicar cuáles son nuestros consumos. Vamos a empezar con los consumos que van de 12 a 48 voltios. Y bueno, solamente vamos a poner aquí un par de fluorescentes, contando los de la cocina y los de los baños, los 4 fluorescentes de 20 vatios. Y ahora vamos a continuar con los consumos habituales. Televisión en blanco y negro, pues ya no se usan, así que ponemos la televisión a color. Trigorífico de bajo consumo, clase A+++, pues sí, lo utilizaremos. Lavador así, pequeños electrodomésticos como el microondas o el exprimidor, pues sí lo podemos poner. Bomba de agua no vamos a poner. Ordenador de sobremesa sí, porque hoy en día en todas las casas hay ordenadores. Secador de pelo o plancha lo ponemos, porque hay que planchar la ropa y la gente se seque el pelo. Y motor de la caldera para la calefacción, por supuesto, porque si no nos enviamos agua en nuestra calefacción. Puntos de luz, pues vamos a contar 3 por el salón, 1 por la entrada y luego 2 más o menos por cada habitación en una casa de dos habitaciones. Pues son 8 puntos de luz, teniendo en cuenta que estos puntos de luz son leds, los leds consumen de media unos 10 vatios. La situación, pues bueno, en Madrid, no en el centro-centro, lo podemos cambiar, pero lo vamos a dejar en Madrid-centro. El tipo de energía que vamos a utilizar es solar, de uso permanente y la base, aquí donde pone superficie, es donde se van a poner los paneles solares. Esto lo vamos a cambiar y vamos a utilizar cemento como si estuvieran puestos sobre una azotea. Cuando ya hemos elegido todos los parámetros, el programa nos da ciertos datos. Pone que necesitaremos una potencia de 1560 vatios pico gracias a los paneles, un regulador de 50 amperios y 48 voltios y 4 baterías de 12 voltios en serie. Con esto pasaremos a hacer un primer presupuesto. Para continuar con el proyecto hay que hacer un presupuesto. Para eso, después de hacer una intensa búsqueda, vamos a ver cuáles son las opciones más óptimas. Una de las cosas que nos pide es una potencia de 1560 vatios pico de paneles. Para ello tenemos dos opciones, paneles solares monocristalinos o paneles solares policristalinos. Vamos a empezar con el panel solar monocristalino. Este primer panel tiene una potencia de 100 vatios pico a una corriente de 12 voltios, que es la que nos pide la instalación. En cambio, el panel solar policristalino solo da 50 vatios, aunque es notablemente más barato. Para saber si llegamos a la potencia que necesitamos, es importante saber las dimensiones. Ya que tenemos que saber si en el espacio que tenemos disponible, podremos instalar la potencia instalada. En este panel tenemos estas dimensiones, altura, anchura y espesor. Y en este panel tenemos unas dimensiones bastante menores, que hay que tenerlo en cuenta. Si las exigencias de nuestra instalación van a ser de 1560 vatios pico, tendremos que hacer unos pequeños cálculos. Y si tenemos 1560 vatios pico, y nuestro panel nos da 100 vatios pico, necesitaremos 15,6 paneles, es decir, 16. 16 paneles por los 122,21 euros que cuesta cada panel, nos da una inversión en paneles de 1955,36 euros, lo cual es bastante alto. Ahora vamos a pasar a analizar el siguiente panel, aparentemente más económico. La instalación nos pide una potencia de 1560 vatios pico. Si lo dividimos entre los 50 vatios que queda cada uno de estos paneles, obtendremos 31,2 paneles, pero para no quedar más cortos, optaremos por coger 32. Al coger 32 paneles y multiplicarlo por su precio, así, 49,16, nos da un precio total de 1573,12 euros, bastante más económico, casi 400 euros, que el otro panel. Ahora pasaremos a hacer un análisis de las dimensiones para saber cuánto espacio vamos a necesitar. Primero multiplicamos el ancho de este panel, que era un poco más caro, pero un poco más eficiente, que es 1,196 metros de largo por 0,545 metros de ancho, lo que nos da un área de 0,65 metros cuadrados. Como vamos a necesitar 16 paneles, multiplicamos este espacio por 16, lo que nos dará un total de 10,42, 43 metros cuadrados, aunque no estamos teniendo en cuenta que se instalarán con cierta inclinación, y en un terreno plano eso nos restará bastante espacio. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el otro panel, aparentemente más económico. De este panel necesitábamos 32, y tiene unas dimensiones de este tipo. Es decir, multiplicamos los 0,532 metros de ancho por los 0,674 metros de largo, y nos da un total de un área de 0,358, 159 metros cuadrados. Como necesitábamos 32, multiplicamos esta cantidad por 32, y nos da un área de 11,47 metros cuadrados, ligeramente superior a la del panel anterior. Así que ya sabéis, en este caso, a la hora de elegir panel, nos tendremos que fijar en el espacio que tenemos en nuestra casa, y del dinero que disponemos. Si tenemos dinero, pero poco espacio, esta opción es la mejor. Pero si vamos un poco justos, y tenemos un poco más de espacio, esta opción es la más óptima. Ahora, vamos a pasar al regulador. La aplicación de Solener nos pedía un regulador de 50 amperios y 48 voltios. Y haciendo una exhaustiva búsqueda, he encontrado uno que se fija a estas necesidades perfectamente. Es un precio bastante económico, 111,93 euros, y es justo lo que necesitamos. Después de esto, nos pide unas baterías, en este caso, 4 de 12 voltios en serie. He encontrado estas baterías, que tienen los 12 voltios, y al multiplicarlos por 4, cumplen perfectamente con la capacidad de 361 amperios hora, ya que cada una de estas baterías es de 115 amperios hora. Tienen un precio bastante económico, 176 cada una de las baterías. Al multiplicarse por 4, quedaría en torno a 500-600 euros. Después he encontrado estas baterías, que son bastante más caras, aunque también sean de 12 voltios, pero tienen una capacidad de amperios hora mucho más alta. La he puesto porque es un modelo muy similar al que hemos estudiado en clase, y me ha parecido bastante interesante. Es solo nos queda escoger el inversor. En este caso, la aplicación nos pedía una inversión de 3.000 vatios, o 3 kilovatios. Ahora vamos a pasar a hablar del inversor. La aplicación nos pedía un inversor de 3.000 vatios, o lo que es lo mismo, 3 kilovatios. He encontrado este, un variador de frecuencia, que es exactamente lo mismo, de 3 kilovatios y 400 hercios, que aguanta hasta 400 voltios. Aunque es bastante caro, no es de los más caros. Cuesta 570 euros sin IVA y 689,70 con IVA. Bueno, ya hemos completado el presupuesto y sabemos las cosas que necesitamos que se aplican a nuestras necesidades. Así que espero que os haya gustado y os sirva de algo. Muchas gracias.